El sofá Para mi cojo Muy buenos días y hola a Tutu Youtube Hoy empezamos un vlog de una manera diferente Y es que ya os dije en el último vlog Que quería agradecer el apoyo He pasado por momentos complicados Aunque Echando la vista atrás Ya repasaremos algún vídeo De los que voy poniendo en la pantalla final Justamente de hace un año Que los veo Y veo como pequeñas cosas Así por ejemplo, no sé Ay mira, este armario tendría que poner en la estantería Y tal Cómo lo he ido haciendo Y cómo esas pequeñas cosas me hacen ser feliz ¿No? Cosas pequeñas Que las deseo, las llevo a cabo y las disfruto Pero sabéis que Esta última temporada Ha sido complicada para mí Os pedí apoyo de una manera u otra Sobre todo porque Había habido una bajada en los ingresos Había habido un problema en Youtube Con la publicidad Había habido Y mira Y los ingresos se pusieron a menos de la mitad Ahora ya parece que está remontando un poco Os pedí que vieseis los vídeos Que no los perdierais He emitido nuevo contenido He hecho los reaccionando Y a mí siempre me ha llevado Compartir mis cosas con vosotros Mis truquitos, mis ideas Cómo voy solventando mi vida Cómo voy evolucionando Y ahora llega el momento también de agradecer Y voy a agradecer En la medida que puedo Esto es cosa mía Ya sabéis que Muchas veces yo dejo códigos descuentos Y cuando vosotros compráis O bien os dan un regalo O hacen un descuento Y a mí Pero vamos A mí ya sea Youtuber Ya sea a nivel personal Como con el tema de los filtros del agua Que eso es a nivel yo personal Se te van acumulando puntos Se te van acumulando una serie de cosas Bueno pues Me he encontrado con bastantes puntos Y he decidido Que lo iba a gastar Todo Prácticamente en vosotros Para devolveros En la medida De lo que me es posible Ahora mismo Devolver Todo este apoyo Que me estáis dando He cogido Aparte De ¡Uuuh! Es que no puedo con ella Uy De esta bolsa Que os quiero mostrar Es de Pamplin Pues aparte de esta bolsa He cogido varios Varios Todos los que he podido Cupones O sea cupones Vale Vale Por un importe No sé de los que lo hay No sé si lo había De 20 De 30 No sé de qué importes son Unos los voy a sortear Para Todos Que lo podéis hacer En este vídeo En este vídeo Lo que tenéis que hacer Es Poner Hashtag Alicia Cuenta Todo junto Mejor Porque eso dicen Que da visibilidad No lo sé Poner Hashtag Alicia Cuenta Ya está Así ni participo Ni nada Hashtag Alicia Cuenta Todo junto ¿Qué pasa Que no puedo Reflejarla de esta? Os voy a enseñar Un poquito Lo que he pedido Pero es que Lo que he pedido Prácticamente Son todos regalos También He pedido Unos cuantos Calcetines Es que son monísimos Mira los calcetines Mira Esto es de Einstein Mira Vosotros cuando pedís En Pamplin Si ponéis después Donde pone código descuento Ponéis Alicia Cuenta Antes os daban un descuento Ahora os dan Unos calcetines Que yo le he puesto Yo cuando hago pedido También Porque como yo lo hago A nivel particular He puesto Alicia Cuenta Y me ha regalado Unos calcetines Mira De Einstein De Comecoco Esto es como la camiseta Que tengo yo Para ir al jean Comecoco Mira Hay repetido Porque Ya os digo Algunos a lo mejor Son para mí Otros son regalos Porque los calcetines Siempre me vienen bien Y aprovecho Que si tengo cumpleaños Y eso Pues ahora es lo que toca Comecoco Marcianito Ay mira Compañera de esta camiseta Esto que son En plan retro Mira que gracioso Vintage Y esto es un regalito Para una amiga Que ha sido su cumpleaños Y como no he podido Pues me pareció monísima Como ella va al jean Me pareció monísima Esta botella De agua Para el jean Y digo Pues mira Ya tengo regalito Y una camiseta Creo también O sea que es que Ya os digo Todo regalo A lo mejor Yo me he pedido Un par de calcetines Ay que siguen saliendo Calcetines Esta es para un regalito Uy que está pasando La calle Uy Que si lo habéis Al besillo Es que Yo cuando hay una movida Es que está para un regalito No sé si Es que no sé Si lo he pedido Otra O pedí Es que son todas Para regalos Mira Esta de nostalgia Que tiene Un disco Es que no voy a decir Para quién es Tampoco voy a decir Más a mi amigo del chin Que todo el mundo Me dice Que mala leche Teneis Cabrito Dice Un chupito Cada vez que Alicia Dice amigo del chin Amigo del chin Es que claro Es para ubicaros No Porque sabéis Que tengo a mi amigo El apañado El chino Eh A mi la conocéis Que che que se había cortado Hasta la batería Con la emoción Eso Cabrón Lo conocéis Hay gente que conocéis A mi amiga Isma Entonces cuando yo Los he sacado en el canal Y los conocéis Pues ya os digo el nombre Y ya está O alguna vez os digo Mi amiga Isma De Córdoba Pero como no lo conocéis Por eso lo ubico Para que sepáis Para que sepáis A quién me refiero Y sabes También te digo una cosa Para deciros Que en cualquier sitio Puedes conocer A una buena persona Y a un buen amigo Tema difícil Porque te iba a decir En tu casa no Pero mira en tu casa También te puede pasar Hoy en día O las redes Pero que en todos sitios Bueno Este es otro regalo Otro Es que esto es para regalito Uno pues al final Debe dar un buen regalo Ah Este otro regalito Este es para mi amiga Mira que gracioso Se me va la olla Es que tienen libretas Ahora también Y los bolígrafos Mira Los bolígrafos Mira que graciosos Que este no Este es que ya lo tengo yo Que los compré Unos cuantos Otro para regalos Es que son tan graciosas Historia del rock Esta me la pedí yo para mí Que me ha hecho gracia De la sirenita Porque yo reivindico A la sirenita pelirroja Yo reivindico A esta sirenita Esta es mi sirenita Esta Y entonces Me la pedí por eso Ah Este es otro regalito Que esta es Para Esta es para mi amiga Que es un poquito más Más fina Sabes Es como el jean Y el jean Con gatitos Es muy mona Mirar bien las tallas Yo es que ahora Como las quiero Bueno también Para que me voy a decir Que estoy más gorda Yo me estoy pidiendo La XL de mujer Porque yo prefiero Que no me marque nada Mira Prefiero así Porque Es que estoy más fuertecita Ahora Tú ya sabes Más fuertecita Y me he pedido Una saquita Vamos Que digo una cosa Que es que Todo esto Entre esto Y los vales Más de 400 euros Pero todo Todo puedo Para agradecer Ay Es que había una camiseta Que me hacía muchas gracias Pero no la he pedido Porque digo Un poquito Donde he puesto Las tijeras leche Oye Es que no enseño Todas las camisetas Porque si tengo que Abrirlas todas Aparte de que Son de regalo Y tal Es que son muchísimas Mira Esta taza Esta me la he pedido yo Porque me gusta La camiseta la tengo Cuando hay un diseño Lo puedes pedir a veces En camiseta de hombre Bueno de hombre no Es de unicel De mujer Y en varios diseños Y esta tengo en la camiseta Y es de Bugabán De Bugabán Sí Náufrago Hablando de náufrago El otro día Que le hicieron una pregunta La estaban preguntando La estaban preguntando Las chicas jóvenes Le eché En la isla de las tentaciones Le estaban preguntando Dice El náufrago más famoso Del cine El actor que hizo De náufrago más famoso Escucha Nadie lo sabía Tom Hanks Náufrago De che Esta es la que he pedido Para regalo Creo que no puedo decir esto En Youtube Porque como camiseta Me parecía muy fuerte Y esta me la he pedido yo Porque Esta se la regalé La sudadera A Baldo Fuimos con ella A Londres Sí Y Mira Todo el mundo paraba Baldo Con la sudadera Y me la he pedido yo Pues de recuerdo De ese viaje Porque me recuerda A eso A ver Qué más tengo Ya son camisetas ¿No? Sí Otra de cerveza Otra de esta De vintage Mira Bañadores ¿Os acordáis Que la otra vez Pedí voces Se los regalé A A Baldo Gafas ¿Os acordáis? Es que tengo ya Toda la colección No me iba a pedir más Y me hizo una gracia Este bañador Y digo Mira ¿Para quién es? Igual hasta se lo pone Y es que hay bañadores ahora Mira A ver la calidad Mira ¿Para qué veis vosotros la calidad? Pues me parece Muy buena calidad Lo que no sé Si es una Mijita grande No, creo que no Mira qué gracioso ¿Habéis visto? Pues todo esto Y mucho más En fanboys Me tienen que contratar a mí Leche Y hacerme un contrato Con su bolsillo Está estupendo Yo creo que le va a hacer Muchas gracias Bueno Pues ahora Me voy a quedar Preparando Todos estos Regalitos Los voy a envolver Ay mira Qué tonta Que he abierto la bolsa Con las tijeras Y tenía para abrirla Con aquí Con el Ay Qué pavo Ali Bueno Menos más que Hay confianza Si se me dais confianza De esto Pues es lo que es Espero que os guste Yo lo hago con todo El amor de mi corazón Y si un día puedo más Ya sabéis que yo Cuando me entran colaboraciones Y eso Yo siempre intento Que haya sorteos Lo que pasa que Cuesta mucho a las empresas No sé si una vez He conseguido Varias veces Sorteos Directamente de ellos Y entonces Ya lo que hago Cuando son cosas así Pues directamente Todo lo que siempre he hecho De pan print Que os he regalado Cheques Que os he regalado Muchísimos Porque prefiero regalar Cheques Porque no tengo que enviarlo Por correo Porque yo por ejemplo Si yo soltear Unos calcetines Ya el hecho De enviarlos por correo Imagínate que le toca A alguien Que vive En Perú Vamos a decir Porque yo he estado en Perú Me cuesta más El collage Que el perro Como dicen En cambio Con pampli Ya Porque pampli Me parece que envía A todo el mundo A todo Echar un vistazo a vosotras Voy a recoger Todo esto Y estoy esperando A Sergio Que ha venido la caja Que ha venido la caja Así que hoy tenemos El blog hecho Que entre El regalo Pero bueno Yo sé que os gusta Muchísimo A vosotros También El cerquito Con la cajita Pues voy Lo dicho Que voy a recoger Y tu leche No, no Dime que me acabas De preguntar Pero vamos ya Que con la que ha venido Ya viene Con su idea Preconcebida Mírame bien Ahí Pues nada Voy a preparar otra vez Porque Mira Tenía el trípode Y esto Pero lo quito Porque si se despierta Aquí ya Mira A ver Justo lo digo Justo se despierta Mírala La pobre Escúchame En pleno verano Es que le gusta Dormir ahí Dice Chavi Que esta mañana Se despierta Se levanta Estuvo atusando Un poco la cuna Y se dio la vuelta Y ya Siguió durmiendo Otra vez Y la otra Mírala Es que este es el regalo De mi amiga Que ya le han vuelto La noticia Ella ahí ya De prota Me parece que va a la noticia Mira De donde vienes Oye, oye De donde vienes Eso era un chiste Que soy polvo Ese chiste Se lo contaba yo a ti De chico ¿Qué chiste es este? Tres años De donde vienes Oye, oye De donde vienes De matar a un hombre ¿Y por qué La has matao, oye? ¿Por qué La has matao? Porque tenía La boca muy grande Coño, coño, coño Y yo me reía pechado ¿No? Me reía pechado ¿No? Sí Ya ves tú Ese lo sabía yo De chica Ese lo contaba Mi vecina De arriba O sea Digo yo Que eran tantos hermanos Nos juntaba ella A lo que vamos Vamos a lo que vamos La cajita Disfrutados El precio justo ¿Ves? Esto que ya lo has visto No lo he visto ¿Qué? No lo has visto Ay, mira Pues a mí esto me gusta mucho Pero esto que es para la ropa O para todo Pues que lo estoy usando Mataviru Mira, yo esto lo uso Como lo que es Multiuso desinfectante Me viene estupendamente Porque es lo que estoy usando ahora Para limpiar de multiusos Estos que son desinfectantes Siguiente Una mayor de ese chiquitito ¡Hola! ¡Chavi! ¡Mira! Es que esta le encanta Al Chavi Le gusta mucho esta marca ¡Chavi! ¡Casi un kilo! ¡Mira! ¡Joder, siempre me voy a ver! ¿Qué pasa? Esa valla Esa es prohibida En esta casa Pero mira Casi un kilo ¡Joder! De la que te gusta ¡Uff! ¡Casi un kilo! ¡A ver, qué mal! No puede mirar Porque es una sorpresa Si quieres te tienes que poner Una camiseta y hacerlo ¿Que viene envuelto? Que envuelto y envuelto La sorpresa me la hacer A mí Hay cosas que vienen envueltas Míralo Es que está ahí Pero por no ponerse la camiseta ¿Poteína? ¿Puedo? Alpro Después lo toméis vosotros ¿Cómo ha sido? ¿Poteína? ¡De proteína! De chocolate ¡Misos! ¡Uy! ¡Cerveza! ¿Por qué va a ser cerveza? No sé A ver ¿A qué cerveza suena? A... ¡Marna! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh! 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 ¡Me encanta! ¡Ay, qué madre que ha quedado! ¡Me encanta! ¡Con esta camiseta me encanta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo he esperado! Lima Mira, me encanta La de mosquitos Y la original Así que esta Me va a gustar igual Pues no va No va a ser alegría No va a ser alegría la cara Mira lo otro Tú pongo el tomo en la camiseta Y te sientas aquí No te has duchado Estevia Estevia Pues esto me va bien Porque si vienen sobres individuales Yo lo pongo para el estudio Estevia, estevia Mira Es que esto lo llevo al estudio también Lo que pasa es que luego la gente es muy maja Porque la gente Yo le dejo el vaso lleno Y ahora cuando se van Compran y me lo dejan allí Y al final no lo utilizo Pero nosotros tenemos aquí un montón Arábica Es verdad que yo tengo aquí guardado Mira esto me viene estupendo para el estudio Es que yo no he comprado todavía Una cápsula de café para el estudio Y sabéis todo lo que les dejo allí Esto me sorprendente Bueno de esto tenemos lo más grande Mermelada de piña Uy de piña Pero luego no las comes Y mira que hay mermelada Mira pura fruta De piña Es que nunca había visto yo la mermelada de piña De la casa Helios Pues estas son las cosas que digo yo que descubres Con la cajita esta Que esto es una caja de suscripción Si te suscribes con mi código Vale como 9.90 O algo así 9.95 Menos de 10 Que no quiere decir que te llegue esta caja Porque puede ser que se haya acabado O que según el día donde te suscribas No llega la misma Te llega otra Pero después te puedes desuscribir Si no te gusta Si no quieres Que luego ya me parece que vale como 20 euros Menos de 20 euros Pero siempre te dicen que los productos Es más de lo que te cuesta la caja Sin descuento Sabes tú ¿no? Cosas como estas descubres también Mira ¿Esto qué es leche? Pues sí Cosas como estas descubro también Pero aquí hay más ¿Pero esto qué es? Atún Pone que hay más atún ahí Que no es una lata tradicional ¿Sí? Yo me lo voy a mostrar Uy mira yo esto cuando lo abro Lo voy a enseñar Más Si lo pone detrás Más atún que en una lata tradicional Fácil y rápido Ideal Para enriquecer tus platos Pero niño ¿qué será? Como el atún Trozos de atún en aceite de oliva Mira Esto Esto tiene que ser como una lata de atún Pero que en vez de lata Vienen sobre Y esto Y ahora toca la colchinequita Y sin esmín No hay pecho Qué rico están estos caramelillos ¿Eh? Cosméticas 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 Oh Oh no me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero ya me he curado Qué fuerte Mari De verdad Las cosas que a nosotros nos pasan ¿Qué nos pasó? Ah Eso que quería yo Que decía Quiero poner los vinilos Los del estudio ¿Qué con eso? ¿Cómo voy a poner los vinilos Con tirita? ¿Qué estamos hablando de eso? Te va a ir dando el estudio Con la tirita Todo el armario Yo que no Estoy hablando de eso Y me entra una colaboración Y me dicen que si quiero hacer Un Una colaboración de cosas de estas Y ahora esto justamente Me trae ayer Sergio La caja Y dice Mamá Se han acabado Digo Bueno hijo Habrá de otro ¿No? Dice Sí Digo Pues ahora no los puedo comprar Mira Que estos son para las ampollitas Para detrás Esto es costa mágica Esto desde que salió Estas cosas son buenísimas Que son las tiritas estas Pero con Con protección ¿Sabes? ¿Cómo se llama esto niño? Hidro Hidrogel Con hidrogel Esto es una maravilla Mira Este lo he usado yo Pues me gusta De hecho Que tanto me gustó Que ya lo he comprado Ya lo he introducido En mis testas de la compra Para desinfectar la ropa Ya siempre cuando pongo la lavadora Me gusta echar un chorroncito de estos Porque encuentro que la ropa deportiva Como mata las bacterias Quita mejor el olor Y para estudio por supuesto Serum para los ojos Ay Esto me gusta Me gusta Me gusta Esto sí Porque además se me está acabando Ahora ya estoy usando Todas las noches me la pongo yo La del contorno de ojos Todas las noches me la pongo Ya se me está acabando Pues esto es un serum Para el contorno de ojos Y seguro que es caro Estos productos son buenos Solo uno que no me gustó ¿Ya está? Está un poco triste ¿no? Sí ¿No te han dado chocolate, galletas, mina? No he pensado Oh El pobre Ahora mientras que él está mirando el precio Yo os pongo una fotografía de todo Que vosotros si queréis le dais a la pausa Y veis el precio De lo que cuesta cada cosa Pero dime, hijo ¿Cuánto va en el serum? Que normalmente son los productos más caros 19,90 Ah, pues mira Es que a veces que no han venido cremas de 100 euros ¿Eh? ¿Y el valor de la caja? Total Total 59,30 ¿Ves? Que te digo una cosa Que te dicen también el precio de venta al público Que tú después a lo mejor El precio que te pone de esto A lo mejor tú vas al supermercado Lo encuentras más barato Pero por promociones del supermercado Por lo que sea El precio de venta al público Pues hicimos el otro día Ah no Lo hizo Xavi Las galletas ¿Os acordáis las galletas Aquellas que vinieron otra vez Que venían con la masa y todo Pues las hicieron Y nos las comimos Mira que yo no soy amiga de acecayetas Y cosas de esas Porque el horno es que tira mucho Y más este horno Que es más viejo que Ajú Ajú que viejo es Pues vamos Es que decía que iba a probar Que no han traído nada que me guste A mí me ha venido un momento lo que ha venido Y ahora va a probar los de chocolate A ver cómo está Digo Pero eso estará bueno Fresco La cocina no la voy a enseñar Vaya No la cocina no la voy a enseñar ¿A quién le toca? No sé Que lo hizo ya Qué lástima Me ha llamado esta mañana A una chica que estuve el año pasado En el estudio Y Y no coincide en la fecha Me ha dado la pena ¿Qué tal? No, no, no Cuando está Blah, 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 blah Hijo mío Se ha tenido los sabores ¿Ah? Que venga de la playa Te lo sé Está bueno Está bueno, ¿no? Pues mira Pues eso que me llevo Pues Que eso que me ha dado mucha Mucha lástima Porque es que además Es que está ya Es muy difícil ya En contrafecha A mí me queda final de agosto todavía Y en mayo también me quedan fechas Pero es que está la cosa Madre mía De mi vida La gente La gana de vacaciones que tiene Hombre Y yo también Pero yo en verano Ya sabéis que no Yo en verano Es cuando tengo aquí La tarea fuerte Que por cierto Mañana ¡Uy! Que me creía que era aquí ya Que le he dado a Nora Me creía que era aquí ya Mañana Tengo Mañana tenemos salida Y después ya A los dos días Entrada Y ya la entrada larga Para Para Relajarnos Y disfrutar De la Feria de los Pueblos Aunque Esto Ya os contaré En el próximo vlog Los cambios Porque yo decía Que un Maba Tiempo De cambio Iba a haber Tiempo de cambio Pero Importante Pero ya os lo contaré En el próximo Que este Está En otra línea ¡Uy! Ya llegó la nochecita Ahora te voy a quitar el vídeo Estaba mirando aquí Que se estaban quejando De que una Youtuber Que Cobrase Yo digo una cosa Se te pagan Vamos a ver Si tú haces campaña Te están pagando Hay unos contratos Se declara Se está Cotizando En Autónomo ¿Qué problema hay? Se está generando Movimiento ¿No? ¿Qué problema hay? Ahora lo sigo viendo Es que me he puesto Mira Pues ya me podría salir a mí Una colaboración De comida de las perras Porque tengo que pedir Mira lo que me he tirado Ya de Nora Y esto no me da rabia Es que la mitad del saco Lo he tirado Porque es que hay veces Hoy como ha tenido El tratamiento Pues mira El de este mediodía Y es que se lo pongo Y ya no lo quiero Ahora echar un poquito más Mira que acabo De hacer pechuguita Mira recién hecha Ahí está Iba a decir yo Yo me voy a cenar Un poquito de atún Y me voy a poner a ver Una serie O algo Porque la tele Están para que le den por saco Y hoy no puedo salir Porque han salido mis niños Mis niños Han ido a cenar Han ido a cenar Ya os contaré En los siguientes Como yo digo Yo me mantengo En un En un segundo plano Porque No debemos meternos Porque Hay que pensar También una cosa Que para Unos hijos Su padre Su padre Y su madre Su madre Y sea como sea Y sean Como sean Yo pienso que incluso Para ellos Tiene que ser Duro Así que yo ya Yo no voy a ser La que le eche Leña al fuego Yo Miro por lo que tengo Que mirar Y estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando A ver el vídeo Que toca la pantalla final Mi Nora ya se ha venido aquí Que no quiere comer Ay Dios mío Es que me encantó El vídeo que puse De verdad El vídeo que puse En la pantalla final Del último vlog Me encantó Que era El de No aprendo Por si lo queréis buscar Espérate que os voy a decir El título Porque si vosotros Veis ese vídeo Vais a ver Si me seguís Vais a ver A lo largo del año Cómo Han ido Sucediendo Las cosas Y cómo Pequeños comentarios Luego Se van convirtiendo En realidad Y eso es lo que yo digo Que no busquéis Grandes metas Buscaros cosas Pequeñitas Evidentemente La vida Se pasan malos momentos No te aferres No te aferres No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Yo lo mismo Salto con Queen Que te canto la pantoja Me gusta mucho la música Me gusta el saber Me gusta aprender Yo lo dije Que si os gustan Cosas de música Que sigáis el canal De Te lo dijo el chombo Que me encanta Los nuevos Que estáis llegando Tenemos que remontar más Tenéis que compartir más Los vídeos Que aquí se aprende mucho De la vida Pero es que últimamente Los vídeos Mira Los vídeos que tienen Yo miro Vídeos de otros Que a lo mejor Están hablando Que si de uno De que si de otro Hablando de otro A veces hablando mal Hablando bien Hablando así Suben un vídeo Cinco mil visitas A los minutos Dijo Joder Que tiene que ser eso Sentir esa emoción A mí una vez Me pasó Más vale que no me hubiera pasado Este vídeo Que pone No aprendo Y si lo queréis buscar Tenéis que buscarlo Por el título Una tras otra Que esto fue justamente El año pasado Cuando hubo la lluvia Aquella De barro Que yo me iba de viaje Y sabéis la casa Una de las casas Que yo acondicionaba Que limpiaba Que me encargaba De todo Y Y como yo me iba Hablé Digo Mira Lo puedo hacer Ay pues búscame a alguien Le busqué a alguien Y después le pareció Mucho dinero Claro Nadie se puede hacer La idea De lo que había aquí Había pasado Y esa casa Se limpió De arriba abajo Con el agua A presión Para Claro Pero ya que me cuestionan Las cosas Y tuve una movida Bueno Que de hecho Para ello Me costó El dinero Que después Me lo pagaron Pero En ese vídeo Hay muchas cosas Que me ha gustado Mucho verlo Me encanta Tener esto Madre mía Me parece Que se viene Ahora Lo chungo Para este momento Era para cuando yo tenía Dinero ahorrado Porque a fechas que estamos No me han pagado De la parcela No ha pagado nada Y creo que ahora va a empezar Lo complicado Y no sé Por dónde va a salir Porque Antes lo tenía más claro Que yo tenía ya Una compradora Y tal Pero ahora ya Hay Cosas de por medio Que creo que se va a complicar Más la cosa Pero en fin Que todo eso Lo iremos viendo Que ya os he dicho Que en el próximo vlog Voy a contar cosas Que van a suceder Y A ver cómo salen Yo Tengo mi A ver Yo tengo mis pensamientos Pero Me los callo ¿Sabes? Y a vosotros Muchísimas gracias Que siento No poder Me encantaría Poder traeros Más sorteos Más cosas Pero ni Bueno Y también Es que son una cosa Los sorteos estos grandes Que suscríbete aquí Suscríbete ya Al final Mira Al final somos Pocos así Para los sorteos Yo de la manera que lo hago Yo creo que Que más o menos Os toca Y ya está Que eso Que el sorteo Os dejo las bases Os las dejo Aquí en este vídeo Que vamos En resumen es El comentario Hasta Alicia Cuenta Estar suscrito al canal Y que se vea Y Poco más Pero vamos Que os lo dejo escrito aquí Le dais a ver más Y están ahí todas Las de estas del sorteo Y espero que os guste Y ya os digo Perdonad pero En la medida En la medida que puedo Con nada que he visto Que tenía eso Pues mira Digo mira Pues aprovecho Y regalitos Para la gente Que está Aquí Conmigo Apoyando Que sois todos vosotros Y que no falte Familia Mis besotes Muchísimas gracias A todos por haber llegado Hasta aquí Por aquí va El vídeo este Justamente de hace un año Y el último Por si os lo perdisteis Chao Chao Y Corta Chau 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 Chau